Soy el que pega más duro en la zona G26 pura chica cabrona No te perdona toda mi gente Si tu te metes somos delincuentes Pincho chapete no te compare Soy el pirata que rifa en las calles Puro el desmadre estilo mexicano Tiramos balas junto colombiano Yo soy el malo y me vale verga Sigo tirando, dispersando mierda Zona de guerra, que quiere pedo Chihuahua México es mi terreno Soy el más perro y que cabrón Ser cruel asesino, revolución Y esto pa' la acción, nada me para Soy el curro y nadie se compara Va pa' la raza, loca, maldita Locos pinteros que queman maría Que queman maría Esta es mi vida loca Chihuahua México, Colón Y todo el mundo perro 2015 Universidad De las calles De las calles Si quieres venir te podrás En el kit de los perros Te diga y la revolución Te salpique, pique Saludos carnal La revolución es para ensayar En puño final Sacre masacre de miedo lo mío Hay puro desmadre Se venden los líos Disparos y frío María lo dice Carnales Saludos Chihuahua Fronteras Usando las aguas Pantanos Llegar a la city Por el exilio A la policia A la tierra Y Pablo Escobar Se vende la ausencia Queriendo salir de los tales Adelante Sea como sea Apocalipsis Narcos Psicocrisis Trito y mentre La bandida Sigue firme Que el círculo Asesino Pero confirme Es el L4 Pero pero Que lo mal De ese grande Melodía Es tuyo Neto, violento Deigueto, bareto Ruedas, cremento Sobre el pavimento Largo o estrecho Camino a su secho Todo lo hecho Está deshecho Casi me caigo Caminando por los pechos Me duele el pecho Canta que lecho Mata que mata Se esconde en la rata Vida se ingrata Baja esta pata Más lata que plata Ey, ey Casi me mata Canta la epata Muestra la cesta Me hace por izquierda Le dice la abuela Su piada La mamá Se mama Su hija Ma y criada El dinero San crédito No alcanza Pa' nada La vida Muy fácil Viviendo Por nada Por nada Por nada Por nada Universidad De las calles No alcanza No alcanza No alcanza So Y Gracias por ver el video.